¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en SkinClub, y vamos a conseguir un cuchillo completamente gratis. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además de dinerito esa, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal, que de hecho va a ser el cuchillo que vamos a conseguir completamente gratis. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito. Tenemos G2APay, que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos Paypal y PaySafeCard. Y por último, criptomonedas. Y chicos y chicas, quedan 21 horas para que acabe este evento. La semana que viene tendremos el nuevo. Y como veis, estoy a muy, muy poquitos puntos de conseguir un cuchillo. Os recuerdo que simplemente abriendo cajas os van a dar puntos que os van a dar cajas gratis, skins gratis, balance. Es una auténtica locura lo que hace SkinClub. Así que chicos y chicas, vamos a conseguir esos 895 puntos para el sorteo. No parece que haya muchas batallas, así que venga, vamos a empezar con la Monster Parade. Vamos a ver, son 150 dólares. Hoy de hecho tengo más balance. Estuve el otro día abriendo cajas y no me fue nada, nada mal. Vale, tenemos dos AK Redline. Tenemos la de Seleagal Cobalt Destruction. Esta nunca me acuerdo cómo se llama. ¡Uh! ¡Oh! 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 Vale, perfecto. Pues voy... Hostia, estuve hinchado, ¿no? De puta madre. Sensacional. Vale, voy a vender las que no me interesan. Bien, chicos y chicas, empezamos muy bien. Hostia, es esta caja, la recuerdo. Que es una de cal y otra de arena. Como veis, una Auxa Kijabara en una caja de 70 pavos. Voy a abrir tres, tío. Voy a abrir tres porque estoy viendo que hay gente que le ha dado muchísimas cosas. Venga, por favor, eh. ¡Danme algo que me interese! ¡Uh! La Cavulcans está en buen estado, bien, ¿no? 57, 47. ¿Ya lo tenemos? ¿Tenemos el cuchillo, chicos y chicas? ¡Tenemos el cuchillo! ¡Let's go! Hostia, se me ha estado dado menos de lo que me esperaba. Es que fijaros la cantidad de niveles que hay. Es una auténtica barbaridad. Y como vais a ver ahora, chicos y chicas, simplemente le damos a retirar y ese cuchillo va a ser para vosotros. Así que nada, para que lo sepáis. Y vamos al lío. Vamos a seguir nosotros mientras abriendo cajas. Vamos a ver si nos toca algo interesante. Esta. Vamos a abrir esta. Que nos puede dar un cuchillo o una puta mierda de arma. Venga, va. Esta caja, como siempre, os la recomiendo porque si funciona, si os va bien y tenéis suerte, os hincháis. Pero también puede pasar lo que acabáis de ver y es que nos comamos un mondongo. A ver, ¿perdéis 60 dólares? Con lo cual no es como perder todo lo que pones. Pero oye, oye, de verdad, de verdad, le voy a dar una última vez. Le voy a dar una última vez porque confío en esa caja. Y de hecho, no me va a dar uno, me va a dar dos cuchillos. ¿Vais a verlo? Bueno, pues no, ahí no ha salido esta caja. No nos vamos a engañar. Así que nos vamos de aquí corriendo como titanes holosales. No quiero saber más de esa caja por hoy. Vamos a abrir, si os parece bien, la Diamond Skin. El otro día abrí esta caja. De hecho, fijaros, el otro día. Bueno, ayer. 12 horas y conseguí esto, chicos. Conseguí esto, me hinché las cosas como son. Así que vamos a ver. Vamos a abrirla de una en una. Eso sí, esta caja te puede dar estas bestialidades. O te puede dar también una vuelta a Simov que a nadie le interesa. Unas saguitas. Creo que por ahí está el precio. 138 dólares. Vamos a darle caña, chicos y chicas. Venga, va, 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 va. Dame algo bonito, por favor, dame algo bonito. Y de hecho, después voy a abrir... Bueno, ya lo tenemos, el cuchillo. 150 dólares es lo que nos ha costado la caja. Vamos a recibir el cuchillo, chicos y chicas. Ahora lo vais a ver y acabáis de comprobar lo que hemos tardado. Ha sido nada y menos. Pues así es, SkipClub, chicos y chicas. Sacáis un objeto. Y por cierto, ahí tengo el AVP Hydra que, por supuesto, vamos a tener que abrir. O sea, vamos a tener que jugar con él. Que de hecho, Stacks, he visto que tiene problemas para subir a Global. ¿Queréis que jugamos algunas partidas con el Titan Colosal? Decídmelo en los comentarios. Voy a abrir esta caja. Hace un montonazo que no abro esta caja. Y fijaros que te puede pegar un petardazo de la hostia. Antiguamente iba muy mal. Pero creo que no sube porcentaje por los cuchillos que estoy viendo aquí. Así que vamos a ver. Oye, es un poco broma que solo me haya aparecido el Safari Mesh, ¿no? Es un poquito broma que solo me haya aparecido el puto cuchillo. Ese más feo, el cabrón. ¿Qué podemos hacer, chicos? Chicos, ¿había alguna caja de aquí? Pues fíjate lo que voy a hacer. La Skin Club God. Que esta caja es una de cal y otra de arena, chicos y chicas. Te puede dar una auténtica barbaridad. O te puede dar a Cawulcan. Bueno, esto es una mierda. Creo que hemos perdido las cosas como son. 230, pues lo hemos perdido. ¡Coño! 71 pavos. Este arma sensacional. Pues vamos a los upgrades, chicos y chicas. Vamos a darle caña. Vamos a ver si tenemos suerte. Y conseguimos algún skin interesante. Vamos a poner estas armas. 1,5. Ese Bowie no me interesa mucho. Este AVP me encanta personalmente. Sería un 74% de ganar unos 60 dólares, chicos y chicas. Así que, a no ser que seamos unos auténticos desgraciados, que de esos somos un poquito, conseguimos el AVP. Perfecto, chicos y chicas. Aquí lo tenemos. Lo quitamos. Vamos a poner armas que no nos interesen. Voy a poner esto. Y vamos a ir a por el AK esta, que también es una barbaridad. 73%. Tengo mucho miedo con estos upgrades, chicos. Es que te puede salir el lado izquierdo y nos va a salir, ¿no? Relax, relax. Os he visto nerviosos, chicos y chicas. Os he visto nerviosos. Pues yo creo que me voy a quedar con el resto. A lo mejor, a ver. Me voy a postear un por 5 y a tomar por culo y con esto nos despedimos. A ver, esta no me interesa. Esta no me interesa. Mariposa me interesa bastante. Vamos a la izquierda. No ha salido a la izquierda ese trocito. Creo que va a ser derecha. Va a ser derecha. Si se pasa, me la pela. Se pasa. Creo que se ha pasado. Vamos a pensar que ha sido así. Pues nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si así de así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.